Cinco de Marías, para hacerlas todos los días de noviembre o del año y ayudar a las almas benditas del purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, venimos a depositar en tu corazón inmaculado una plegaria en favor de las benditas almas que espían sus faltas en el purgatorio. Beneínísima Señora y Madre Nuestra, si esta es tu voluntad y la de tu Santísimo Hijo, dígnate escuchar nuestra plegaria. Oh María, Reina del Purgatorio, te rogamos por aquellas almas por las cuales tenemos o podemos tener alguna obligación, sea de caridad o de justicia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Oh María, Reina del Purgatorio, Te rogamos por el alma de los abandonados y olvidados, por las cuales nadie ruega. Tú, oh Madre, que te acuerdas de ellas, aplícales los méritos de la pasión de Cristo, tus propios méritos y de los santos, y así encontrar saludable el refrigerio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Oh María, Reina del Purgatorio, Te rogamos de la manera más especial por aquellas almas que han de estar más tiempo padeciendo y satisfaciendo a la divina justicia. Ten compasión de ellas, ya que no pueden merecer. Abrevia sus penas y derrama sobre ellas el bálsamo de tus consuelos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brilles para ella la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Oh María, Reina del Purgatorio, Te rogamos por las almas que han de salir más pronto de ese lugar de penas y expiación, para que cuanto antes vayan a cantar en tu compañía las eternas misericordias del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ella la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Oh María, Reina del Purgatorio, Te rogamos finalmente de una manera muy particular por las almas que más padecen. Es verdad que todas sufren con resignación, pero sus penas son atroces, que no podemos ni siquiera imaginarlas. Intercede por ellas. Que Dios escuche tus maternales pregarias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ella la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Oración final. Señor nuestro Jesucristo, por intercesión de tu Santísima Madre, te hacemos estas súplicas a favor de las benditas almas del purgatorio, para que sean llevadas pronto al gozo eterno de tu santa presencia. Amén. Salgan, salgan, salgan ánimas de penas, que el Rosario Santo rompe las cadenas. Señor, si por tu cruz las habéis redimido, por tu pasión dolorosa, que las perdones yo te pido. Señor, la mejor manera de pedir que se produzca un milagro es orar y rezar, pidiendo lo que necesitamos. Que también llegue a nuestra oración, para que ellas puedan salir a su eterno descanso. Concedele, Señor, el descanso eterno, y brille para ella la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.